Urgente, presidente Gustavo Petro fue reconocido en el proceso contra el fiscal Mario Burgos por supuesta filtración del proceso de Nicolás Petro. Mario Burgos es investigado por la filtración del interrogatorio que rindió el hijo del presidente en agosto pasado. El presidente Gustavo Petro fue reconocido como parte en el proceso que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos por la supuesta filtración del interrogatorio que rindió en agosto pasado Nicolás Petro Burgos en su fallido acercamiento de colaboración con la justicia en la investigación que se adelantaba por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. La investigación fue iniciada de oficio y está en el despacho de la magistrada Magda Costa, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El objetivo es determinar si el fiscal Burgos fue quien filtró a la prensa el material audiovisual del interrogatorio que rindió Petro Burgos, lo cual implicaría una falta disciplinaria por trotarse información reservada del proceso penal que se adelanta contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. En dicha diligencia judicial Nicolás Petro Burgos habló de personas que le entregaron millonarias sumas de dinero en efectivo a cambio de favores, entre los que aparecen políticos, contratistas, empresarios y hasta estatales. También se refirió a la financiación de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Los abogados del presidente Gustavo Petro Urrego radicaron una queja disciplinaria ante la Comisión de Disciplina Judicial contra el fiscal Mario Burgos, quien lidera la investigación contra Nicolás Petro. Para los abogados del presidente, el fiscal Burgos también incurrió en una clara esta limitación de funciones durante el interrogatorio que adelantó el pasado 4 de agosto en contra de Nicolás Petro. En ese sentido, se señala que varias de las preguntas planteadas se alejaron de los hechos que estaban investigando y se buscó inculpar de una actividad ilegal al jefe de estado.